Todo eso hace que políticamente sea muy conveniente que esta mujer sea dada por loca y, evidentemente, apartada. Al final acaba desvinculándose, es como que a ella no le interesa absolutamente nada el mundo político o el mundo más cortesano. Y esa desafección o esa desatención es lo que lleva a apartarla absolutamente y a creer conveniente que esté confinada en un castillo en Tordesillas durante casi 46 años. Pues yo creo que era una persona, por lo que también cuentan los documentos y demás, que dentro de las hijas de los reyes católicos, Isabel estaba, digamos, más inclinada a su primogénita. Eso parece ser que es así, que la entendía y la quería. A Juana la entendía un poquito menos, pero Juana era una persona, yo creo, que gustaba mucho, por ejemplo, de esas alegrías cortesanas, de bailar. Era una infanta realmente, dentro de la corte, también muy bella. Las crónicas sí que nos narran que de las hijas de los reyes católicos era la más bella y en esto parecen estar todos de acuerdo con esa cuestión. También era una infanta muy inclinada al estudio porque era realmente notable su manejo y su comprensión del latín, algo que llamó muchísimo la atención en la corte de Flandes cuando llegó. A día de hoy quizá lo que podemos entender es una mujer con mucha presión, ¿no? Presión emotiva, familiar, por la pérdida de sus hermanos, al fin y al cabo, que la llevan a una posición de primer plano político y eso a lo mejor no estaba preparada. Y también es ella misma ahí donde da a entender que ha tenido una cierta manipulación de gentes que no la han querido bien. Entonces ella misma y en sus propias palabras nos está diciendo que efectivamente ha habido algo, que a ella le han hecho ir por otros caminos.